¡Gracias por ver el video! 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 porque eso es acto de delincuencia, creo que desnaturaliza totalmente lo que es el reclamo del pueblo y sé que el pueblo ahí no acompaña a ese grupo de desaprensivos, autoridades tienen que vigilar y atender esas imágenes para que pueda hacer justicia con la sociedad porque ese mismo grupo son los que salen a atracar, en esa forma no es aprobado por este pueblo y lo sé que un movimiento huelgario de paro, de reclamo se vea matizado por actos delincuenciales porque también usan para atracar Francia en la noche es un abuso lo que han cometido desde ayer esos grupos así no y esto que le vaya también al movimiento popular para que sepan que en su llamado y procura de hacer entender al gobierno que debe de mirar hacia San Francisco de Macorís a las Guaranas hermanas Mirabal toda la provincia de Duarte no es eso lo que se quiere, el desorden y el dolor que no llegue a ningún hogar pero si que se siente un pueblo unido si es el caso pero en esta forma no desunen lo que pasa Francia es que sale de su control esos individuos que aprovechan estas ocasiones para atracar precisamente entonces el movimiento tiene que reorientar los objetivos y poner claro las reglas de juego claras con sectores de que no están ustedes o están apoyando o no están apoyando a esos grupos porque la verdad es que hay que también definir quienes son los actores que verdaderamente están representando a la sociedad y el movimiento social que aproveche el apoyo de todos los sectores de San Francisco de Macorís casi todos estamos hablando del sector comercio uno de los sectores principales inclusive hasta de los chiriperos aquellos que si no trabajan ese día prácticamente no consiguen nada hasta ellos mismos todos están apoyando el paro laboral de hoy por lo que tienen que saber aprovechar esas coyunturas y hacerlo bien y a los funcionarios que por cierto no tenemos funcionarios de relativa importancia aquí en la provincia de Duarte han dejado solo prácticamente a los políticos de Duarte el gobierno del PLD lo ha dejado solo no se que tan grave no se que tan grave sea la situación de los funcionarios locales pero hemos visto a Juan Antigua el gobernador muy afanado por pedirle a los convocantes de que este no era el tiempo de que este no era el momento de que este no era el espacio pero tú tienes ahí pero solamente aparece esa voz por lo menos diciendo o pidiendo de que no era el momento pero que resulta a él no se le está apoyando no ha logrado lo han dejado solo lo han dejado solo usted se imagina que una ciudad de la importancia de San Francisco de Macorís aquí no haya una obra de relevancia del PLD aquí y no hay en todos estos años no ha habido un funcionario de relevancia en el ejecutivo de esta zona no hay uno eso es vergonzoso Francis entonces el mismo gobernador lo han dejado solo por todas las buenas intenciones que tenga lo ha dejado solo él fue a Ugamba cuando pasó la catástrofe allí con la tormenta María ah no ese puentecito dice Gonzalo Castillo ah no ese puentecito se hace de una vez dice el presidente inicie inmediato y vamos a hacer ese puentecito todavía se está esperando el puentecito de Ugamba todavía se está esperando y así han reiterado la burla al pueblo ¿por qué? porque prometen y no cumplen ¿y cuántos picazos van? van a arar la tierra de tanto picazo Francis que se va a poder sembrar dando tanto picazo y no hacen la obra eso es vergonzoso ya tienen composa sí ya tienen un composa de tanto que han movido de la tierra trae unos nuevos elementos luego otros elementos todo esto ha acarreado que este paro laboral sea y haya sido tan aceptado por la población como ustedes escucharon ayer en el sondeo que se hizo también el alto costo de la vida señores la canasta familiar ha aumentado muchísimo con estos combustibles todas las semanas aumentando no es como dice el gobernador del Banco Central no la realidad que está viviendo el pueblo dominicano es otra en esos barrios es pan con agua y chocolate que se está llenando siempre recuerdo el por qué Dilma Rousseff del PT brasileño y figura principal después de Lula da Silva quien recientemente escuché de manos de la expresidenta de Argentina que le visitó en la cárcel de que él continuará su proyecto presidencial no obstante la situación jurídica que le ocupa pero esos números maquillados fueron lo que dieron al traste con un mandato a Dilma Rousseff encontró el congreso el parlamento hay números maquillados aquí en Francia bueno bastante porque cuando tú evalúas la realidad y lo que tú hoy tienes aquí no está el circulante se ha escaseado aquí no hay movimiento de dinero la gente no está pagando hay que tener un poco de comprensión porque se crea otra crisis la gente tratando de conservar sus créditos o sus inversiones puede crear otras crisis ¿por qué? porque en la realidad abajo en el pueblo señores ir al supermercado es terrorífico porque cuando usted va hoy y mañana tiene otro precio es terrorífico y en una funda caben 5 mil pesos entonces cuando usted tiene un panorama de este tipo y que en la publicidad te presentan otro tipo de nación y usted sabe que se está enfrentando a esta a la realidad a la realidad ahora Francis en Salcedo también apoyaron el paro y están trabajando ellos si tienen funcionarios importantes sin embargo allá le pusieron un letrero que dice el letrero funcionarios indiferentes y pusieron los rostros de ellos en esa en ese cruzacalle óyeme una iniciativa muy juiciosa y ahí están los nombres el rostro de los funcionarios los senadores los diputados que han sido indiferentes con su pueblo por eso Salcedo está también en paro porque por ejemplo ahí tú tienes el asunto este deportivo que se va a celebrar en el 2020 que se óyeme tienen anunciándolo y todavía no se atreven a decir una fecha que ni siquiera eso le quieren dar al pueblo dominicano los juegos deportivos nacionales ni siquiera eso en los cuando se celebraron los juegos deportivos aquí que la verdad que eso era un espacio un espectáculo de fiesta total de movimiento de atletas en toda la ciudad bueno la Villa Olímpica está formada a partir de ahí y eso todo hace que que República Dominicana tuviera un escenario mundial porque incluso venían atletas latinoamericanos y de toda parte del Caribe entonces aquí en los juegos nacionales de hoy que veo que se celebran ya con intervalos no de cuatro años ni de tres ni de dos sino de diez y de quince años lamentablemente teniendo presupuestos para deporte tiene que ir cada dos años y no se celebra del dos mil seis yo creo que es que no se celebra bueno así es así inicia este paro convocado por el movimiento popular Franco Macorizano con apoyo de hermanas Mirabal y las Guaranas las Guaranas y se inició desde ayer los movimientos en calles de la zona en la parte alta y quiero decir que se vio una goma quemada en la zona sur salida a Santo Domingo muy cercano a Ferretería Mijreserva allá la salida que nos sorprendió porque eso es una no es común esperamos que sea de tranquilidad y no de atropello esperamos eso esperamos eso así iniciamos en de mañana recordarle que vamos a estar llevándole toda la incidencia sobre el paro laboral en San Francisco Macoriz Alcedos y la Guaranas convocado por el Falco manténgase ahí hay más contenido en de mañana una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación educación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con Quisqueya Aprende Contigo más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana atención san francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y al estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle castillo esquina la cruz frente al supermercado gran porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión para que te lleves todo al mejor precio supermercado palmares rifó las primeras cinco órdenes de compra por un año para mamá ordaliza peguero castillo urbanización piña eduviges o valle de jesús ribera del jaya jose david ramírez arrieta frente a la zona franca llan carlos tías marizán urbanización brugal jose antonio luz rosa las cejas dural park vine y participa que todavía quedan cinco órdenes de compra en palmares sigue comprando y ganando con el verdadero ahorro chau En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte La suerte Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Calle Principal, número 34A, Las Guarnas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Recordarle que le vamos a estar llevando toda la incidencia de lo ocurrido aquí en San Francisco de Macorís, Salcedo, Las Guarnas, sobre este paro laboral convocado por el Falco. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Fulvio. Aquí estoy, desesperado, esperándote. Buenos días, Francis. Buenos días, hermano. Aquí, bueno, hoy no estamos presentes. Lo correcto es que se queden en las casas los niños y los estudiantes. Así es. Además, estamos de vacaciones también, Francis. Recuérdate. Ya, verdad que sí, entraron en vacaciones. Julio. Ajá. No te desesperes, espérate, Julio. Estoy esperándote, hermano. Para que una bomba no te... No, 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 no. Dios no lo quiera, hay que cuidar. Bueno, señores, miren, en este ambiente huelgario, en San Francisco de Macorís, Alcedo y las Juáranas, aquí estamos nosotros con la firmeza que nos caracteriza, ¿eh? Separado para informarle en el número uno de las mañanas de mañana. Miren, señores, presidente de Estados Unidos y líder de Corea del Norte, ahora sí, se dan histórico apretón de mano. Estos sí son los reales. Mírenlo ahí, ¿eh? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, mantuvieron un encuentro histórico en Singapur, por su parte. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se comprometió a la desnuclearización completa de la península de Corea. Estados Unidos dará garantías de seguridad, según recoge el documento firmado tras la cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump. Escuchemos. Me siento realmente bien, tendremos una gran discusión y creo tremendo éxito. Será tremendamente exitosa y es un honor. Y tendremos una fantástica relación, no tengo duda. El camino para llegar aquí no fue fácil. Los viejos prejuicios y prácticas trabajaron como obstáculos en el camino hacia adelante. Pero lo superamos todos y aquí estamos. Tuvimos un día fantástico, aprendimos mucho sobre nosotros y sobre nuestros países. Aprendí que es un hombre talentoso, aprendí que ama mucho a su país. Él ama su país muy mucho. Bueno, señores, ojalá y que esto en realidad se cumpla lo pactado ahí, que esto le ha dado un giro, ¿verdad?, a lo que ha sido históricamente la relación entre estos dos países. Dominicano ultima a su pareja en Italia, caramba. Un ataque de celos habría provocado que el dominicano Antonio Núñez Martínez asesinara de una apuñalada a la ecuatoriana Alexandra del Rocío Mora Álvarez, de 49 años, la madrugada del domingo 10 de junio en Milán, Italia. La pareja acababa de salir de una discoteca y habrían empezado a discutir. Finalmente, el hombre la atacó con un cuchillo de mesa y le cegó la vida. Ahí vemos imagen de la ecuatoriana Alexandra Rocío Mora Álvarez, de 49 años, posando también en una fotografía al lado del dominicano Antonio Núñez. Lamentable esta información y el dominicano en lo adelante deberá de cumplir por el hecho que cometió. Vamos al ámbito nacional. Condenan a exalcalde de Santiago a cumplir seis meses de prisión. Gilberto Cerulle fue condenado por omitir, por emitir cheques sin fondo, señores. Por emitir cheques sin fondo. Escuchemos. La mala fe que ha acumulado, de forma justificada, de forma legal. Pero que pasa en este caso, que no se ha podido promover el elemento de la mala fe. Primero, como ya establecimos, para la desconstrucción del segundo elemento de TIC, no hay prueba de que a la hora de que los eventos de violencia me han decidido ese cheque, en la cuenca contra la cual fue identificada, no tenía ese cheque. Bueno, señores, ahí está el juicio contra Gilberto Cerulle. El director de la policía llama a trabajo unificado para combatir los feminicidios. Escuchemos a Nea Aldrin Bautista. Adelante. Realmente, yo creo que las autoridades estamos trabajando juntos en esto. Yo creo que ahora hace falta que la sociedad se integre un poco más. Que trabajemos con la iglesia, con la junta de vecinos, con los líderes deportivos, para que, hechos como estos, no tengamos nosotros que decirlo todos los días. Somos un componente dentro de un plan estratégico, un proyecto que tiene un protocolo que el señor Procurador General de la República hizo público, en el que cada uno de los integrantes de ese plan tiene un rol que jugar. Nosotros, nosotros, seguimos trabajando, seguimos haciendo el esfuerzo con todos los policías para que, cada día tenemos menos policías que asesinan a su pareja, eso es importante. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del general. Caramba, son cosas que uno aquí, de verdad, detrás de cámara, los muchachos, temprano. Bueno, miren, la policía ultima a un joven en la urbanización Las Caobas. Se trata de Wilson Vázquez Paulino, quien recibió disparos que le causaron la muerte, según datos ofrecidos a manos de agentes policiales. Escuchemos las declaraciones de Griselda Paulino, tía de la víctima. Adelante. Estaba vivía con la mamá de papá de él. A nosotros nos fueron a buscar esta mañana, que a las 3 de la mañana, tres muchachos fueron llamándolo, y él se levantó y se fue con ellos. No saben, supuestamente, cuáles tres fueron, al rato nos fueron a buscar, que había aparecido muertos, pero no, nosotros no conocemos los muchachos que los fueron a buscar. ¿Cuándo vivía él? Aquí en la Sánchez, entrando por las riberas también. ¿Los fueron a buscar tres otros muchachos? Tres muchachos más, él andaba con tres muchachos más, pero no sé decirte cuáles son esos muchachos. Bueno, señores, lamentable, ¿verdad?, la muerte de ese jovencito. Miren, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís realiza sorteo de obras, año 2018. Las mismas fueron sorteadas en seis lotes, cuyo monto asciende a un total de 2.532.323, y son 59 obras individuales, cuyo monto asciende a un total de 57 millones. Participaron 195 ingenieros de esta ciudad en el sorteo. Veamos. En el cual van a concluir a 195 ingenieros e ingenieras para concluir. Se le da la oportunidad a los profesionales de las ingenierías, arquitecturas y agresuras de participar en el proceso de desarrollo de este municipio y de esta provincia. Nosotros queremos, como CODIA, hacer ese reconocimiento público, porque donde hay un profesional en las ingenierías, arquitecturas y agresuras, hay una certificación de que los procesos constructivos se van a llevar a cabo de manera correcta. En el ayuntamiento se pone grande y se hace grande cuando aproximadamente 70 ingenieros están trabajando de manera simultánea en la ciudad. La gente observa que hay un dinamismo económico, un dinamismo que también va directamente a ocupar espacio de trabajo en todos los órdenes. Señores, ahí está el sorteo. No es momento para hacer huelga en San Francisco de Macorí, señores. No es momento para paro huelgario. Así lo expresó el gobernador de la provincia de Duarte. Escuchemos. San Francisco de Macorí, agraciadamente nosotros no vemos ánimo en la población de que quieran ir a un paro. Nosotros vemos que la gente sensata está rechazando ese método de lucha. Porque las reivindicaciones que ellos dicen, reclamar, son cosas que nosotros tenemos aquí en carpeta y que ellos saben que estamos diligenciándolas y aparte de diligenciarlas, también estamos ejecutando. Y lo hemos llamado por varios medios de comunicación a que vengan aquí y se apersonan para que conversemos sobre el tema. O que me digan dónde yo tengo que ir. Ahí están las declaraciones del gobernador Juan Antigua. Miren, el alcalde de Pimentel, Martín de la Rosa, denuncia que recibe amenaza de muerte. Escuchemos. Me voy a referir a una amenaza de muerte que fue al frente de mi casa en Barrio Revede, a Semla, a mi frente, el señor Simón Polanco. El jueves, señor periodista, el señor Paul Cepeda dijo en la entrevista del martes que si a ellos les pasaban algo, el responsable era yo de lo que les pasara a ellos. Eso fue como las copetas de Siria Nacigua, no me tiren. ¿Por qué no me refiero a eso? Porque yo nunca he sido un hombre violento, agresivo, ninchimoso. Pero el señor Paul Cepeda dijo eso para confundir a la gente, al pueblo. Ahí están las declaraciones de, prácticamente él dice que era él que lo estaba amenazando a ellos y él deduce, ¿verdad?, que ellos se le adelantaron, según el alcalde del municipio de Pimentel. Miren, vamos a ver este momento, captado por cámaras de vigilancia aquí en San Francisco de Macorís, en el parqueo de un centro de diversión de motocicletas. Miren esto, démosle seguimiento por allá al círculo, ¿verdad?, donde ahí viene esta persona, primero observa, elige, ¿verdad?, prácticamente la motocicleta porque es, sí, él fue a elegirla, observe, mírelo ahí, observa el momento en que esa prácticamente no tiene el seguro, significa ahí un baile para disimular, vuelve de nuevo, observa, sigue bailando, hay una, varias personas están sentaditas ahí al lado del parqueo de las motocicletas y él observa de nuevo cuál es ese barbarazo a la que se va a llevar. Mírelo ahí, observa en el círculo, habla un poquito, ¿verdad?, para entonces, se hace el borracho también, en que se encuentra borracho. El joven que anda en la pasola blanca le acompaña, mírelo ahí prácticamente, porque vuelve, ¿verdad?, al parecer era su acompañante para remolcarlo, es lo que deducimos. Se van de nuevo, ahí ya toma la motocicleta, ese ladrón, y vuelve entonces la persona, al parecer, bueno, merodean de nuevo, ¿verdad?, y mírelo allá el de la pasola blanca como se detiene, y luego entonces le sigue, ahí está, se llevó el motor, un CG color negro, del parqueo de un centro de diversión, ¿verdad?, que no vale mencionar el nombre, pero aquí en San Francisco de Macorís, ubicado en la Avenida Libertad. Bueno, me dicen que supuestamente fue del centro de diversión del parqueo de Estrón, ahí está, de Estrón, según los reportes, y mírelo ahí. Así andamos aquí en San Francisco de Macorís, con todos esos ladrones, caramba. Ciudadanos realizan compras en supermercado por la víspera de la huelga aquí en San Francisco de Macorís. Señores, así andaban las pilas ayer en los supermercados. Muchos comerciantes no les gusta la huelga, pero bueno, ahí está, en su agosto, como se dice un día antes. Vemos las imágenes de cómo andaban en uno de los supermercados aquí en San Francisco de Macorís. En la noche de ayer, abarrotados, señores, todos los supermercados anoche, increíble, largas filas, la gente preparándose para hacer sus compras debido a este llamado por 48 horas de huelga aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos las imágenes de cómo estuvieron los supermercados en la tarde-noche de ayer. Miren, señores, no hay tiempo para más. Más adelante tendremos ya en directo imágenes exclusivas de cómo amanece San Francisco de Macorís, de cómo se encuentran en los actuales momentos las principales calles de nuestra ciudad, en este seguimiento total. Pero antes decirles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilar. 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua randilar. Bendiciones. Vuelvo con ustedes. Gracias, Vladimir. Paula, con las noticias. Bueno, amplio noticias en este día, martes 12 de junio. Estamos en paro desde las 6 de la mañana y está planificado que sea por 48 horas, es decir, que se levantaría a las 6 de la mañana del día jueves. Del jueves. Porque, aunque trasciende siempre que se inicia con un calentamiento como fue ayer, el día de ayer ya habíamos comentado al inicio del programa, y esperamos que no llegue a mayores, sino que las autoridades, como vimos ahí al alcalde local, expresando, mostrando que ha puesto en marcha una cantidad de obras municipales, las cuales entendemos sí, era necesario, puesto que hay un presupuesto que se aprobó en diciembre 31 de 2017, que es el que computa para este año, y vamos a 6 meses, y ahora es que aparecen esas obras, a mitad de año, es lo que me preocupa, o me preocupaba cuando lo critiqué. Pero obviamente un día, iniciando el paro, entiendo que el ayuntamiento está mostrando de que contra él no se debe hacer huelga, puesto que está cumpliendo. Pero esperamos que estas obras vayan a solucionar las problemáticas de las comunidades donde se eligieron. Me imagino que Fulvio tendrá más adelante detalles más precisos, porque veo que tiene una documentación en esto. Sí, por otra parte, Francis, el gobernador Duarte dice que no es momento para huelga, que la población no está en eso. Pero, gobernador, se hizo un sondeo y las gentes del pueblo hablaron, los comerciantes están apoyando el paro de huelga, la persona que fueron entrevistadas no fueron seleccionadas, fue al azar, y todos ellos están hablando del alto costo de la vida, de la comida, del alimento, también la falta de trabajo, también la falta de obra para San Francisco de Macorís. Usted la tiene en carpeta desde que usted llegó, pero a usted lo han dejado solo. Su mismo presidente, Danilo Medina, lo ha dejado solo. Y los demás funcionarios, San Francisco de Macorís, ha sido olvidado y necesita esas obras que se están demandando, que son las mismas que hace 10 años. Se están demandando las mismas obras, todos los años. Y ustedes no hacen caso. Mira, yo creo que las soluciones que presentó la alcaldía ayer, es contestándole, me imagino, a los otros del movimiento aquel que hizo el paro, que el Falpo no apoyó. Recuerda, que están en los barrios. Entonces, sería bueno que se combinara correctamente la inversión pública municipal con soluciones perentorias de largo alcance, me refiero social, pero apenas alcanzaban dos millones y algo la primera etapa, que dice que serán en seis ciclos. Y eso lo estaremos abordando ampliamente. En el ámbito internacional, lo que vimos hoy y lo que ha presenciado el mundo desde Singapur, creo que son pasos agigantados a la procura de la paz y bajar la tensión. Ver estos dos colosos, que hoy la historia lo pone frente a frente, juntos, es mucho decir. Algo está pasando y es algo importante. Yo quisiera escuchar las declaraciones del líder norcoreano por unas palabras donde reconoce que las prejuicios quizás mantuvieron con esa distancia y que hoy se están limando. Señor productor, ¿es posible? ¿Es posible? Sus declaraciones son muy importantes, Francis, porque hablan de un ser humano. Claro. No, no, muchas veces lo que se vendió. Bueno, lo que él vendió, Fulvio, era tétrico, era realmente un hombre de convicciones radicales. Vamos a escucharlo. Escuchen bien la breve palabra del líder. Me siento realmente bien. Tendremos una gran discusión y creo tremendo éxito. Será tremendamente exitosa y es un honor. Y tendremos una fantástica relación, no tengo duda. El camino para llegar aquí no fue fácil. Los viejos prejuicios y prácticas trabajaron como obstáculos en el camino hacia adelante. Pero lo superamos todos y aquí estamos. Tuvimos un día fantástico. Aprendimos mucho sobre nosotros y sobre nuestros países. Aprendí que es un hombre talentoso. Aprendí que ama mucho a su país. Él ama su país muy mucho. Es decir, gracias a la producción que nos permitió escuchar, con sencillas palabras reconoce que los viejos prejuicios fueron obstáculos para llegar hasta allí. Mira, Francis, estos niños en esa comunidad son educados mirando a Pio Yomay, mirando a su líder desde que nacen, desde que nacen, desde que nacen, instruyéndolo en una doctrina. Entonces, romper esos prejuicios no es fácil. Por eso él habla, fueron obstáculos. Y verdaderamente le creo, le creo. Yo le creí. Es decir, esperamos que de los acuerdos que se va a arribar ahí, y Estados Unidos en la cabeza de Donald Trump, que ejerce la función de mandatario del país más poderoso del planeta, se pueda verdaderamente lograr ese espacio de distinción, de paz y de tranquilidad para el mundo. Y que las economías más fuertes sigan enviando el mensaje de producir cambios en las economías más débiles, de aprovechamiento de esa riqueza que aquí en el país se nos muestra en los periódicos constantemente como logro, sabiendo nosotros que en el fondo somos un país endeudado, con una deuda que supera el 31% de la media, y la que está computada como uno de los puntos de equilibrio para que un país se desarrolle y pueda aprovechar los potenciales que tiene. República Dominicana anda casi por un 50%. Sí, así es. Que cualquier tosecita en una parte de esta del mundo puede causar a nosotros una neumonía de costos no previstos. Así es. Por otra parte, Francis, dos cosas para la policía. Primero, fue ultimado un jovencito de 17 años por la policía. Wilson Vázquez Paulino. Tienen que darnos una explicación. De 17 años fue asesinado por la policía. Debe haber una explicación. Y el mismo jefe de la policía, el DREAM, está llamando a toda la comunidad que se una a la policía para hacer y ayudar a hacer un buen trabajo. Este llamado que hace la policía, no lo tiren por el suelo la misma policía. Si el general DREAM, como director de la policía nacional, pide un trabajo unificado a la comunidad, a las iglesias, a las juntas de vecinos, a los movimientos populares, debe de responder también como un organismo social, como un organismo de élite, como un organismo que convive con las personas, con la ciudadanía. Les pedimos desde aquí que se aclare la muerte de este jovencito porque a la verdad que da lástima, da pena ver a este niño que apenas 17 años fue ultimado por la policía y simplemente no se sabe. No se explica cómo fue que sucedió y que no vengan mañana a inventar expedientes, como se dice que lo hacen. No, que sea una investigación real y se le pueda dar a sus familiares una explicación real. Bueno, ya tenemos una llamada a que le vamos a saludar y pedirle que nos diga quién nos habla y desde dónde y cómo está su lugar de dónde vive. Buenos días, buenos días. Buen día. Sí, buen día. Buenos días. Buenos días, ¿a quién nos habla? El licenciado Miguel Martínez. Miguel Martínez, buenos días, ¿cómo está? Primeramente saludarle, decirle que por la zona donde yo vivo, yo vivo en Cordero Tejada, para acá, yo lo he salido de la casa, yo entiendo, para acá el panorama. Yo me imagino que está tranquilo, aunque colindamos con Vistar Valle. Sí. Quiero decirle que hay causas de sobra, razones de sobra para una huelga, una huelga que esperamos que la hagamos con civismo, de manera civilizada, que evitemos los desastres, que al final somos todo pueblo. Y somos los que al final pagamos todas las consecuencias. Quiero hacerle una pregunta a Fulvio. Fulvio, en el sorteo de obras, nosotros estábamos dentro de lo que es el paquete de obras que serían sorteadas para lo que es la construcción de nuestro panque acá en Cordero Tejada. Tiene usted esta constancia, sabe si estamos en el paquete y si fuimos beneficiados porque realmente yo creí que el sorteo, como si iba a ser un poquito más público, pero como que, o sea, no estoy, que se entienda, no estoy dudando. Estoy diciendo que creí que no se anunció y que fue algo así de manera, medio rápida y quisiéramos saber si realmente nosotros estamos dentro del paquete de obras que serán construidas. Muchísimas gracias. Tengo el paquete de las obras aquí, tengo que revisarlo. Desde que lo revise, entonces le damos respuesta a su pregunta. Pues ya sabe, ahí están los teléfonos, si desean comunicar con el canal, el WhatsApp es el primero, el 451-3381 y el 725-0505, que es el del canal, puede hacer su llamada, darnos la opinión, qué está sucediendo en su barrio, cómo está este primer día de paro, que se ha anunciado por 48 horas, que inició a las 6 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, dama, ¿quién nos habla? Angelina de la Ensanche Duarte. Angelina, ¿cómo estás? Sí, y Fulvio, este, estamos regular. Oiga, a los dos, yo quiero que nos ayuden, porque nosotros somos un sector pacífico, que no nos gusta la violencia, o sea, no ejercemos la violencia para reclamar obras. A nosotros, como usted ya bien lo sabe, se nos ofreció el centro comunal de aquí, del sector. Entonces, a lo que yo tengo, o sea, yo observé una carta, que se la entregaron al señor Toñitócten, y fue, él me dijo a mí que fue la regiduría que le otorgó esa carta, como que le habían aprobado el centro comunal. Entonces, ahora no aparece. La excusa es que el lugar, el terreno, dice que no tiene título, pero que es sabido que ese terreno es del Ensanche Duarte. Entonces, ayúdenos usted con eso, porque, por ejemplo, hay sectores donde le echan las calzadas y las demás cuestiones que no tienen ningún título, y sin embargo, ellos le dan su servicio. ¿Por qué a nosotros no? Ayúdenos ustedes con eso. Tiene sentido, Angiolina. Sí. Porque, fíjense, lo que le dan a las personas que han promovido proyectos de obras a través de la alcaldía, y la sala finalmente lo conoce cuando se le presenta para fines de que la alcaldía proceda conforme a la aprobación como una autorización a la construcción, pero que debe estar contenido en el presupuesto. De tener esa comunicación de aprobación y de no cumplir, si usted tiene el derecho a reclamar a la alcaldía, el cumplimiento. Incluso, eso son decisiones de inmediata ejecución, dice la ley 176. Pero, le vamos a dar chance al público que en su espacio pueda revisar cuáles están sorteadas ayer, puesto que sabemos que son otras tantas, que serán... Sí, 59. Entonces, hablar de estos temas de demandas sociales y de confrontación social siempre le salta a uno la memoria. Lo que ha sido el trayecto de este pueblo en el reclamo por soluciones a necesidades colectivas. Eso es así. Que ha cargado del dolor y de mucho desasosiego a la sociedad. Bueno, se reclama en esta, el esclarecimiento de la muerte de Vladimir. Claro, claro. Y eso es parte, como hemos pedido en este programa hoy, el esclarecimiento y que se nos explique en qué circunstancias pierde la vida un niño de 17 años. Wilson Vázquez Paulino. Bueno, queremos saber, porque la verdad que nos deja atónicos, nos deja impactados. Vamos a saludar a los amables televidentes del WhatsApp. Hay un contacto primero. Ah, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Y quién nos habla? Mira, yo quisiera saber, yo te hablo de los rieles. Los rieles. Anota. Yo quisiera saber si dentro de esta obra está lo que es el hermosamiento de las vías. Porque los rieles, la callecita que va al oncológico, es intransitable. Además, el sistema cloacal no sirve. Aquí tenemos un intrante de cloaca, un registro, que está en la misma calle, donde pasan las rutas, esas que van a la ciudad, y representa un ciclo totalmente. Que son cositas que puede resolver la vida. Ustedes, ustedes están muy cerca, ustedes son la comunidad que está más cerca del sistema de aguas residuales, de la ocloaca. Y después del hermosamiento, sería interesante que la comunidad misma se ponga y atienda la parte que tiene que ver con unos productores que utilizan y rompen esa, o tapan, para fines de que entre el agua o que no entre, cuando ellos no quieren. Y eso pudiera estarle causando el problema sanitario. Vamos a saludar. Para los rieles hay cambio de obra. Construcción de 1,239 de aceras y 160 de contenidos. Bueno, aquí nos manda acera, calzada, en laboratorio Curi, doctor Curi, bloqueada. Es decir, se abrió el video. No podemos abrirlo porque tenemos que salir a la... Ahí está, Francia. Ahí está, bien. Sí, ahí está. Totalmente bloqueada. Sí. Atención, tránsito. Sí. Bueno, ahí, gracias por la información. El número que termina, 6455, nos envía unos videos que la provincia de Duarte, el gobierno responde a las necesidades de la gente. Dice, me gustaría verlo. Ya sea que el productor más adelante nos diga cómo es. Jan Paredes, desde Castillo. Se encuentra desaparecido. Compartir, por favor. Por este medio quiero comunicarles que si han visto a este joven, es del municipio de Castillo. La última vez que lo vieron fue el domingo 10 de junio. Supuestamente salió de Villarriba a las 7 de la mañana que su madre, Luz Nazaret, Camilo Reynoso, está desesperada. Por favor, si lo ven, por favor, si lo ven, háganme saber. El 829-342-6027. Gracias y saludos, Jan, por tu información. Buenos días, bienvenido, Hidalgo nos envía un video y también un buenos días, bienvenida, buenos días, gracias por estar ahí. Yolanda Gómez nos manda una postal. Señor, en tus manos dejo la persona que está leyendo este mensaje. Por favor, cuídala, protégela, dale salud, paz espiritual, abundancia, amor, éxito y tus bendiciones. Todo reduplicado para usted, Yolanda Gómez de San Francisco. Gracias por tan bonito mensaje. Juan desde New York. Juan de Jesús. Buenos días, saludos para ustedes. Igual para usted, gracias por sintonizarnos desde New York. Denos seguimiento constante. Bueno, nos mandan la foto de una hermosa bebé, Henry San Martín. Bueno, desearle mucha vida, mucha salud, muchas bendiciones para esa bebé tan bella. Gracias por estar ahí, Henry. Alexander. Ah, bueno, Carlos Torres entró. Déjame ver que le dimos aquí está. Alexander, muy buenos días. Me gustaría saber si hay obras en Vistal Valle. Rafael Fernández. Póngame ahí a Vistal Valle, que la vamos a evaluar. Y de ahí en adelante estaremos entonces dando nuestra opinión. Carlos Torres, el líder de las bases oprimidas del PLD. Pero Carlos no está tan oprimido ya, porque está cobrando. Me dicen que está cobrando. Él le está nombrado, pero él le está haciendo su trabajo de que en favor de su... Eso está bien. Buenos días, compañeros y compañeras. Está dando... Apareció Carlos. Tenía tiempo, Carlos, que no nos daba saludos. Haga su labor por el conglomerado de... De... Dirigentes oprimidos en la base del PLD. Bueno, señores. Continuamos en de mañana. No se muevan y regresamos en breve. Atención San Francisco y todo el Norte Estetas. Óptica máxima visión. Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Residencial Ana Silvia II. Apartamentos semiamueblados desde 115 metros. Terminación en primera. Estufa. Extractor de grasa. Calentador. Aire acondicionado. Dos parqueos por apartamentos. Entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado. Donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II. Urbanización Neftalí I. San Francisco de Macorís. En el porvenir ya tenemos los cinco ganadores de las primeras cocinas completas para mamá. Griselda Arias de Hidalgo. Ramón Alabajo. Josefina Santana. Gregorio Luperoni. Fianmi Victorina. Los Rieles. Arelis Castillo Ceballos. Santa Ana. Inocencio del Carmen Díaz. Villa Tapia. Sigue participando. Que quedan cinco cocinas más. Y aprovecha de nuestro nuevo horario. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Supermercado por venir. Más grande. Más barato. La parroquia San Martín de Porres te invita a la coctel conferencia Eucaristía Fuente de Sanación para comprar el equipo de sonido de la parroquia. Disertante Padre Rigoberto Zamora. La participación especial del Ministerio María Reina de la Paz. Este viernes 15 de junio a las 7 de la noche en la parroquia San Martín de Porres. Cooperación 200 pesos por personas. Te invita Telenor. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online. En donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Calle San Francisco, Esquina Infer, Telefono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya sabe que estamos en medio ya del paro de labores por 48 horas, dado aquí en San Francisco de Macorís. Ya en breve tendremos parte de cómo amaneció la ciudad de San Francisco indirecto desde la calle, ¿verdad? Para que tengamos un panorama de cómo está el ánimo. Ahí vemos prácticamente todos los sectores comerciales, en especial el área de San Francisco, la vimos ahí totalmente cercano aquí. Míralas ahí. Ahí estamos con las imágenes que nos trae producción sobre el paro que se está escenificando aquí en San Francisco de Macorís. Se ve un paro total, un apoyo total de la población a este llamado. Que por cierto, en el sondeo de ayer, eso era lo que decía. Vamos a escuchar este contacto telefónico que tenemos. ¿Se fue? Bueno, volvemos en breve. ¿Tienes algunas recomendaciones? Ya tenemos el contacto. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días, Julio. Buenos días, Francis. Buenos días. Lara. Lara, buenos días. Yo voy a decir algo, sí, buenos días. Y voy a llamar la atención, porque todo aquel que convoca a una fiesta tiene que controlar su fiesta. Es verdad. Mediante guardianes, guasimanes, personas con preparación para que no se vea un rebuco, un problema. Mire, nosotros queremos a este pueblo, los que luchamos por este pueblo. A nosotros nos han llamado a una convocatoria. Y nosotros, como personas civilizadas, nos quedamos en la casa. No porque no tenemos el deseo de levantarnos a trabajar. Porque este pueblo quiere trabajar. Ahora, hay pequeñas obras que son responsabilidad directamente del alcalde. Nosotros tenemos conocimiento que teníamos un alcalde que le decían Feli Capilla. Hacía muchas obras de infraestructura en los barrios y la gente lo sabe. Hoy están exigiendo a la gente que se den otras obras pequeñas. Nosotros queremos que este alcalde que tenemos que dé la cara a estas pequeñas obras, que son las obras faraónicas de esos barrios. Ahora, hay otras obras que son el gobierno principal. Y que el gobierno está en ejecución de obras y otras terminadas, y otras para terminar. Y eso nosotros necesitamos, que nuestros funcionarios principales hagan conocimiento de estas obras que se están ejecutando, y otras para ejecutar, y otras están en carpeta. Nosotros sabemos que aquí no hay obras que se están enunciando y no se han hecho ninguna huelga, porque son asaltados de manera directa a la población que no se ha tenido que hacer una huelga. Las escuelas, nadie está hablando aquí de escuelas, porque las obras, la mayoría de las escuelas, están realizadas. Y otras obras de importancia, tanto nacional como local, han sido realizadas. Es decir, que ese muerto se le tiene que pegar a quien está organizando esta huelga. Pero, ¿cuál muerto? Nosotros sabemos que la Policía Nacional debe de estar en la calle para proteger a los hombres buenos y de que aquí grupos encapuchados que muchas veces no son responsables deben de controlar el orden. porque es un problema de Estado. De manera, Fulvio y Lora, Fulvio y Francis, ustedes como protagonistas de la televisión, mañaneras, también tienen ese derecho de orientar a nuestra población y de esos grupos que tengan mucho cuidadito. Que cuando el hombre sale hambriento para la calle, el de los meridianos, el que sale a buscarse, a vender un chulito, a vender un plato, no a vender un guineo, a ese hombre hay que cuidarlo. Pero hay que cuidarlo entre todos. Y esos grupos que tenemos, que nosotros creemos que hay mucho de buena voluntad, que tengan mucho cuidado, porque hay un joven muerto y este joven muerto es el que está organizando esta huelga, porque son ellos los que están saliendo a la calle a crear desorden. Buenos días. Le dejo esta reflexión. Y a la sindicatura, a la sindicatura, que hoy y ahora que llegaron a unos concursos, hicieron unos concursos los ingenieros, que nos hablen de estas obras, que nos hablen de estas obras y que la mano sea y usted, Fulvio, que es funcionario del gobierno local, desde el ayuntamiento, usted que es el ayuntamiento, encárguese de eso. Sí, porque la gente, la gente, a veces por falta de información, se grita. Gracias. Gracias por tu amplio comentario, para que vea que teníamos días que no escuchábamos a Lara. Mira, definitivamente que hemos iniciado el espacio de mañana orientando a la sociedad firme y eso precisamente lo que estamos haciendo. Así está San Francisco de Macorís. Esa es la Avenida Libertad, algunas calles de los barrios de nuestro pueblo con basura, escombros tirados al medio. Algo que yo siempre he dicho, si tenemos el paro de labores proyectado, creo que ahí el sistema de recogida de basura tiene que activarse al doble y anticipar, y anticipar. Así se hizo, pero no se da que encuentran tanta basura siempre. Pero mira, esta parte ahí de la bienvenida se ve limpia, mira que bien. Se recogió todo y se guardaron también los depósitos para evitarlo. Correcto, tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día, Pulvio. Buenos días. a Francis Rodríguez, le habla Orilín Morel. Oh, Odilín, gracias por tu llamada. Oriéntanos. Nosotros queremos agradecerle al pueblo de San Francisco de Macorís esa acogida que hasta en este momento está en más de un 90%. Escuchar a esa persona que habló, porque hay que estar en oportunidad a todo el mundo, pero él sabe que para conseguir las principales obras de este pueblo hay que hacer un movimiento vulgario. Porque nosotros hace más de un mes que hicimos este llamado a que hoy 12 y mañana 13 iba a haber aquí un movimiento y las autoridades no han planteado nada. Juanito, Juanito, que tiene una cinta rodando a que vamos a diálogo, pero a diálogo a que Juanito, fue que tú no tienes nada que ofrecerle al movimiento popular ni a San Francisco de Macorís. La misma promesa que hiciste en abril al colectivo y que no se cumplieron. Hace tiempo que nosotros estamos cansados de tantas promesas, de tantas mentiras, el picazo del hospital, que vienen a asaltar las calles, que van a hacer circunvalación. Nosotros no interesa circunvalación en este momento. Lo que nos interesa a nosotros en este pueblo es el hospital regional especializado porque no tenemos donde llevar a nuestra gente con un grave accidente o una enfermedad catatrófica. Hay que irse de este pueblo porque no hay un aparato si no es privado que le dé cobertura a uno de los más humildes, a los más pobres de este pueblo. Las calles de nosotros parecen guayos, los vehículos se están deteriorando, una plaza de la cultura para el rescate de nuestros valores. Vemos con dolor cómo caen los jóvenes de apenas 17 años, pero ese cayó aquí en el Caonabo porque tenían este sector en sobra hace más de dos meses, a diario a las tres de la mañana atarracando a todo el mundo. Los hombres gritaban como niños aquí en el Tiroelillo con esos cuatro mozalbetes que se paraban de la entrada de la caoba al solar que estaba así o qué, donde está la factoría que era la fábrica del viaducto. Cuatro jóvenes diario, diario a las tres de la mañana ahí y la gente desesperada llamando al 1235 vengan, vengan que están matando el par de gente a esos mercaderes que iban a comprar al mercado. Entonces, mira, Francis y Fulvio, son muchas las obras de renombre de este pueblo. Mira, por ejemplo, en los sectores populares, las urbanizaciones, da pena decir, yo vivo en esta urbanización porque cuando van lo que se puede ofrecer ahí es un atraco por los caminos, por las calles tan malas y llenas de esos pecados. La planta de tratamiento que es un pedacito lo que hay aquí, hace falta. Mira Vistar Valle destruido, también la principal que tú ves, pero métete para Salvador Ten, métete para Lleón Luperón, mira, por ejemplo, ese puentecito del comunista de Vistar Valle a Barriolito, a Pillo ahí, en Bijao, mira este puente de Uganda para los estudiantes de la escuela Paulina. Donde se hizo la misa, Odile. Son muchas las obras, vive mi amor. Donde se hizo la misa, que ya ve. Da pena. Ya. Odilín, Odilín, ¿tiene el movimiento algunas acciones previstas para el día de hoy? Bueno, tú sabes que en ámbito de negociación. En las próximas horas. No, no, ¿y con quién? Si no, es que no hay con quién se va a negociar. Nosotros le pedimos al señor gobernador que trajera funcionarios, ministros nacionales, ¿qué dice él? Mientras yo sea gobernador, aquí no viene un ministro. Pero un ministro serio, que vengan aquí a plantear solución a los problemas de este pueblo. Mira, tú estás viendo, ves las imágenes que ustedes nos están presentando. Gracias. Sí. Y decimos, da pena que los funcionarios que tenemos no resuelvan. A Alex, son muchos los sectores que están esperando por él. Aquí, la mayoría de barrios, por ejemplo, en mi TV, están destruidos. Y hace falta que el ayuntamiento también intervenga. Así es que el movimiento se mantiene ya en las próximas horas para después de nosotros reunirnos, daremos a conocer cuál es nuestra posición de aquí en adelante. Muchas gracias. Y nada, firme más que nada San Francisco de Macorís. Muchas gracias, Odilín Morel. Profesora Odilín, que es presidenta de la Unión de Junta de Vecinos y parte del Movimiento Popular y de los convocantes que apoya este paro de labores, razón de todas esas demandas que ella misma pudo esbozar y explicarnos. Hay en el ambiente realmente una atención y una y un pedido de que sea por lo menos de 24 horas. Vamos a escuchar esta otra llamada. Buenos días, buen día. Buen día, Fúrilo, buen día, mi hermano, ¿y usted? ¿Cómo me la parecieron? Bien, a Dios lo agradece. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás, Senoví? Bueno, hasta ahora estamos tranquilos, mientras no pase esta audiencia, estamos tranquilos, nada más estamos esperando a ver qué va a pasar. Sí, estamos muy preocupados por lo que se está... Si quieres conocernos, que pongan otro canal dentro de Vía, para que vean cómo nos conocen a nosotros. Fue reenviada, fue reenviada el conocimiento preliminar. Sí, sí, fue reenviada. Yo quiero felicitar a todos los movimientos, especialmente a mi hermana que está, que estuvo en intervención ahorita ahí, de que así es que se hace la huelga. Me encanta la huelga así, porque así no se quema goma. No importa la basura, la basura no se daña en la calle, pero sí, la goma sí hace daño. Nosotros queremos hacer un llamado a los que dirigen a la salud pública aquí en San Francisco de Majorín. Nosotros, el jueves pasado, tuvimos una reunión con representaciones de salud pública pidiéndole una serie de cosas aquí al hospital de nosotros acá. Nosotros queremos que se cumplan esas indicaciones con nosotros. ¿Y en qué se comprometieron, Juan Carlos? en esa visita que hizo salud pública. Francis, después yo quiero darle, después vamos a una rueda de prensa, si ellos no nos cumplen para darle ya determinadamente qué fue lo que yo acuerdaba. Bueno, tú sabes que tú tienes tu espacio, ¿qué es este? Queremos ampliar un poquito más, Francis, después. De acuerdo. Bueno, gracias, Juan Carlos. Yo sabes que tengo un lindo hermoso día y nadie para adelante. De acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, que es parte de la Unión de Junta de Vecinos, Ensenoví está apoyando el paro y esperamos que nos dé los detalles de qué fue lo que arribó el Ministerio de Salud Pública respecto al hospital de Ensenoví. Fulvio. Y decirle a Juan Carlos que le damos seguimiento al caso Emily constantemente desde esta empresa, todos los canales y también desde mañana le damos total seguimiento a lo que es el caso Emily. Tenemos otra llamada. Todo el desenvolvimiento. Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está su barrio? ¿Cómo está su comunidad? Bueno, por aquí están tranquilos, aquí los maestros, por aquí no se siente nada, todo el mundo tranquilo en su casa y ya tú mirando sus canales que son los más importantes para nosotros. Gracias. Tratando de llevar la información para que usted una pregunta. Dígame, profesora. Gracias, gracias. Con relación aquí a los maestros, que tú eres parte de nosotros, porque tienes tu familia aquí, ya sabes, siempre te veo que viene aquí al lado de la casa mía. Oye, con relación a las obras, nosotros aquí estamos desde, no sé, desde los mil o mil en el 90, luchando para un parque y para una cancha, para estos sectores. Dice aquí, maestra. Y tú sabes bien que nosotros no hemos sido, este, muy, es decir, no hemos sido privilegiados con nada, ni siquiera con Ede Pérez ni con nadie, no sé ahora. Vamos a responderle rápido, maestra, que casualmente lo encuentro en la obra número 39, que dice, construcción de un parque de recreación y área infantil en Los Maestros. Valor, un millón y medio de pesos. Ah, pues está ahí. Ahí está incluido en la número 39. y vamos a darle a las demás que han llamado por este tipo de demanda. Gracias por estar ahí con nosotros. y además de eso, gracias, y quiero que me dé un seguimiento, Furbio, porque tú eres parte de nosotros, tú sabes que tus hijos te gustan mucho. Claro. todas esas cosas que participan y son unos muchachos de muy buenos sentimientos y muy buenos y inteligentes también. Gracias, pasen buen día. Muchas gracias. Bueno, Furbio, ¿tienes algunas recomendaciones? Sí, Francis, si tú quieres tener un buen cuidado de tus ojos y también verte bien, óptica, máxima visión, debes visitar, debes ir, ahí están los mejores profesionales, los mejores equipos tecnológicos acorde con los nuevos tiempos, esas monturas que se acomodan a tu contorno facial, óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio, en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675, óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Yo te felicito que tú tienes tu vista bien, no sé si ellos me resolverán esta de la mía, pero yo sí sé que es súper el supermercado Almanzar espera que toda la comunidad de las Guaranas y zonas aledañas no tenga que salir de las Guaranas, porque todo lo encuentran en el supermercado Almanzar, un supermercado por departamento repleto, allí aceptamos tarjetas Solidaridad, además, tenemos área de cuidado personal, en alimentos frescos, vegetales, verduras, todo del campo a su mesa. El supermercado Almanzar también tiene electrodomésticos, tiene cafetería y ahí vemos las principales ofertas que tenemos para esta semana y hablando de esto, véalo y compruébelo que el supermercado Almanzar lo tiene todo y les espera, porque en momentos de crisis donde la canasta familiar es muy alta, el supermercado Almanzar es justo y pone a su disposición estos especiales. ya sabe calle principal 34A Las Guaranas, supermercado Almanzar. Antes de entrar al tema central, una llamada. Buenos días, buenos días, saludamos a los amables televidentes del WhatsApp, vamos a saludar el número que termina 4159, nos saluda y nos dice que es Lewis de Network, muy buenos días, gracias por estar en sintonía ahí en la distancia. William Hernández, la subcomisión Duarte de la Fundación Héroes de Cantanza con Maimón y Estero Hondo, ADP y la Fundación Camaño invitan al acto patriótico a realizarse este jueves 14 a las 10 de la mañana en el Parque de los Mártires. Este acto es con motivo del 59 aniversario desde Desembarco Guerrillero de Constanza, Maimón y Estero Hondo contra la tiranía trujillista en el cual cayeron en combate 11 Franco Macorizano. Bueno, ahí está, éxito, ahí, bueno, tenemos una llamada, vamos a darle paso a la llamada y continuamos con los whatsapp. Buenos días. Buen día, sí, buen día. Buen día. Buenos días, ¿quién nos habla? Es a Francis que yo lo vi allá en el Palacio de Justicia, ¿qué es lo que se me parece a uno que trabaja bien con la mañana que yo siempre lo veo a ustedes? Sí. Gracias. Yo lo entrevisté, yo trabajo para la Favre. Muy bien. Ajá. Sí, sí. La señora Mayer. ¿Eh? Se fue. Se cayó la llamada. Bueno, cuando vuelvanos a llamar. Sí, gracias. Franklin Germosén, los grullón. Muy buenos días. En la Ribera con Bono, en la Riva con Bono, han improvisado una plaza todos los días que no hay quien pase por ahí. Esto hay que ponerle atención ya que el propio ayuntamiento ha manejado lo que se llama un plan de recuperación de espacios públicos. Y eso es importante. Bueno, Yasmín Valerio Salcedo, bueno, hermanas Mirabal, feliz día. No dejes que nadie te amargue la vida. Que tenga un buen día, feliz martes. Igual para usted, Yasmín, y a todos los alcedenses. Gracias por estar en sintonía. Tenemos también a Miriam Cordero, de Hostos. Nos manda otro, un video con una música natural de un pájaro cantor. Feliz y bendecido día. Gracias. Igual para usted. América de... Jaja. ¿Quién dijo que ellos luchan por ningún pueblo? Ellos luchan por sus beneficios y su bolsillo. Ay, Dios mío, América. Está muy fuerte, América. Está muy fuerte. Otra llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Bueno, se fue, se fue. Entonces continuamos con licenciado Alberto de Organización de los Maestros. Buenos días, ¿cómo va la huelga? Bueno, ya usted ha visto todo lo que es el recuento que estamos llevando desde la calle y hasta el momento y las declaraciones de Odilín Morel, la profesora Odilín Morel en nombre del movimiento. Ya lo hemos visto. También Rafael de Guisa, San Francisco, nos manda un un video, luego lo veremos. El número que termina 3790 nos manda también una postal que dice buenos días, la luz de este hermoso día, llene tu vida y alegría y la bendición de Dios esté contigo y tu familia. Igual para usted. Gracias. Qué bien, qué bonito mensaje. Tenemos también que el número que sigue, el 1490. Buenos días, Fulvio, el ayuntamiento no se acuerda de Guisa, nunca hacen obra. Bueno, ahí está la denuncia. Guisa. Bueno, Francis, tenemos directamente a Vladimir Paula en la zona norte de aquí de San Francisco de Macorís con declaraciones de Raúl Monegro, el vocero nacional de Falpo. Vamos directamente a comunicar con Vladimir. Veamos. Así es, así es, muchísimas gracias a ustedes en el estudio y a todos los que nos sintonizan a esta hora del día aquí en San Francisco de Macorís y en toda la región del nordeste. Miren, el movimiento social y popular ha convocado a partir de ya desde la mañana de hoy 48 horas de huelga en todo San Francisco de Macorís por diversas reivindicaciones. En estos momentos estoy en compañía de Ariel, Raúl y otro joven que... Y Iván también, ¿verdad? Que integra parte del Falpo del movimiento social y popular de San Francisco de Macorís. Raúl Monegro en estos momentos estamos en vivo Televisión del Nordeste Telenor a través de mañana, ¿verdad? Ya ha iniciado el paro, Raúl. Sí, mira, en el día de ayer la policía y el gobierno empezaron a reprimir este pueblo. Prácticamente tomaron los sectores, San Francisco de Macorís, un pueblo heroico que sabe ponerse a la altura y ejercer derechos cívicos, reaccionó de una manera prudente. Y iniciando este paro ya en el día de hoy, ustedes ven como han militarizado y todo el mundo se ha quedado tranquilo en su casa, no cayendo en provocación y esa actitud de este pueblo hay que saludarla. La actitud de lucha, la actitud de buscar mejores condiciones de vida, ejerciendo, vuelvo y repito, el derecho que debe ejercer un pueblo cuando se le niegan todos los servicios, todas las posibilidades de saludar esa actitud. en ese sentido nosotros llamamos a que el pueblo se mantenga como hasta ahora lo ha venido haciendo tranquilo en su casa, esta es una huelga pacífica, esta es una huelga que con la contundencia que inició le da una señal a esos funcionarios que son indolentes pero también son parte de esa corrupción que hay en el Estado dominicano y que le han negado la posibilidad de que se le construya las obras que San Francisco de Macorís está planteado. Nosotros entendemos que no hay mejor muestra de rechazo ni hay mejor protesta tan contundente como la que se está exhibiendo en el día de hoy. O sea que San Francisco de Macorís La Guarana y Pimentel están prácticamente paralizadas y van a continuar paralizadas por las 48 horas. Aún hay tiempo de que esto se resuelva pero se tiene que resolver con propuestas concretas y con hechos no con palabras con demagogia con prepotencia con arrogancia con represión como la que han traído hasta el momento. Este es un pueblo prudente este es un pueblo que ha madurado pero este es un pueblo que no se queda callado ni se va a quedar callado ante la injusticia que se ha cometido en no presentar los policías asesinos ante un juez. Este es un pueblo que no se va a quedar callado y que no va a estar en paz hasta que no destituyan a explicar reyes de reyes victorios. Este es un pueblo que va a seguir protestando y exigiendo que la corrupción sea frenada y que se investigue a fondo el audio que anda por ahí circulando de un regidor que se investiguen todos los regidores a ver cuáles son parte de esa mafia y cuáles están involucrados en esa situación. O sea que estamos en pie de lucha continuaremos en pie de lucha aún después de las 48 horas este pueblo seguirá protestando hasta tanto no se le construyan esas obras hasta tanto no se vaya a edificar hasta tanto la corrupción no sea frenada en este país. Raúl han pensado ustedes a propósito de que la convocatoria ha sido por 48 muchas personas muchos comentarios de que simplemente se va a limitar a 24 horas incluso el comerciante y empresario Eugenio Vargas hacía el planteamiento y recomendaba que solo fuera por 24 horas porque se podía caer y este pueblo no soporta más de 24 horas de huelga. Mira este pueblo diríamos nosotros está en huelga permanentemente ante la falta de obras de demanda que este pueblo tiene y este gobierno negándose esto es huelga la economía está en el suelo prácticamente ahora bien este pueblo hace el sacrificio de irse a los paros y a la huelga con contundencia y apoyarlo ahora bien nosotros estamos en el proceso de evaluación de todas las propuestas que se nos han hecho y de personas como Eugenio los comerciantes y otros que se nos han acercado en el día de hoy iremos valorando evaluando cómo va el movimiento y toda la propuesta ahora nosotros entendemos que esos amigos que son de este pueblo como Eugenio Vargas los comerciantes y otras personalidades que tienen mucho peso en la sociedad debieran también decirle a ese gobierno indolente que tiene que resolver debieran también denunciarlo como nos lo estamos denunciando y como el pueblo lo está denunciando con esta paralización contundente que ha iniciado en el día de hoy debieran también presionar para que ellos sean los que resuelvan los problemas y se terminen de una vez toda la movilización y los paros si le crean mejores condiciones de vida si este pueblo vive en paz si el FICAR no está ahí si se construyen las obras que estamos exigiendo este pueblo no tiene por qué hacer huelga porque el progreso y el bienestar llegaría para todo el pueblo bueno muchísimas gracias Raúl y los demás miembros del movimiento social y popular de aquí de San Francisco de Macorís ya ustedes escucharon las declaraciones de Raúl Monegro verdad el paro permanece establecido por 48 horas en San Francisco de Macorís claro Raúl aclaraba que no descarta que dentro de el día de hoy se realicen verdad algunas evaluaciones desde ya y con algunos sectores que han pedido justamente hablar y dialogar para ver que puede llegar y si la huelga solo se podría limitar a 24 horas San Francisco de Macorís así amanece en el día de hoy así amanece en sus calles tal es el caso de esta calle aquí en San Francisco de Macorís de la zona alta de esta ciudad totalmente despejada hay que decir que hemos observado en algunos en algunas esquinas principalmente de la avenida libertad como están apostados algunos agentes policiales y algunos militares también que están haciendo diversos recorridos por calles de San Francisco de Macorís totalmente en vivo en la mañana de hoy para de mañana en seguimiento total a todo lo que acontezca en este llamado a huelga por 48 horas aquí en San Francisco de Macorís es todo por el momento desde la parte alta de la ciudad Ramón Hernández el William Cámara para de mañana Vladimir Paula vuelvo con ustedes gracias por el informe y las declaraciones de Raúl indican que no ha habido acercamiento o cercanía con el con funcionario o algún miembro del del tren gubernamental que procure siquiera una especie de reunión o cumbre para buscarle una salida armoniosa a este par yo me pregunto Francis y después de la huelga que aquí tuvimos ayer a Emanuel Trinidad y él decía que esto es cíclico que eso es cíclico que son etapas del año que en un año se dan tres llamados a paro que eso es cíclico y simplemente es decir que ellos esperan que de este va a haber otro lo dejamos así que es cíclico y no se dan las respuestas al pueblo que no tiene es como decir aquella canción que dice y el anillo para cuando y el anillo para cuando cuando se van a hacer las obras de San Francisco de Macorís que han sido puestas en el presupuesto nacional y se ha violado la constitución y no se han cumplido esas obras porque cuando está en el presupuesto nacional Francis tú me corrige y no se cumple entonces se viola es una violación porque es una ley así es entonces reiterada a veces se ha violado la constitución porque están puestas en el presupuesto nacional y no se cumplen pero vamos a darte paso para que nos explique entonces Julio Cureña con el tema que en sí no es un tema sino un diálogo acerca de lo que pasó ayer en el ayuntamiento ya es el tercer sorteo que se hace en esta gestión y ayer participaron 194 ingenieros 195 ingenieros participaron ayer una lista amplia de ingenieros arquitectos y agrimensores 195 arquitectos ingenieros y agrimensores participaron de este sorteo se estaban rifando 59 obras individuales y 6 lotes la primera partida corresponde 6 lotes ¿qué significa eso? parece que son obras juntas varias pequeñas obras juntas por ejemplo Badenes por ponerte un ejemplo no se rifa un solo Badén sino que se ponen varios para llegar a un monte a un monto significativo entonces la primera partida que corresponde a un 50% son de 32 millones y medio de pesos las obras ascienden a 60 y algo millones de pesos los lotes a 2 millones y medio y las obras individuales a 59 de 57 millones 63 mil 873 18 con 18 centavos eso es las obras quiero recalcar Francis que la obra de los maestros que nos llamó la profesora de allá de los maestros que gentilmente nos dijo que no incluían a los maestros en nada es una obra de 3 millones de pesos que en este año 17 se van a invertir un millón un millón y medio en este 18 y que en el 19 se va a invertir otro millón y medio para concluir lo que es la construcción del parque de recreación y área infantil y la de nuestra amiga Angelina que siempre está reclamando y que habíamos dicho que si estaba aprobado debía de Angelina le vamos a decir ahora vamos a escuchar este contacto telefónico buenos días buenos días buenos días buenos días ¿quién nos habla? Julio y Francis Rodríguez es Pedro Cuello de la Ciguazuma ah Pedro ¿cómo está? si yo quiero yo tengo tengo una obra ahí que solicitamos el presupuesto participativo que fue aprobado de la carretera Guazumacote que es un kilómetro de calle eso ha firmado se aprobó en la asamblea que se hizo que se iba a hacer completo y ahora la gente vinieron y vivieron y dicen que son 500 metros de calle que se va a hacer un afirmado yo quiero saber conocer también cuál es el ingeniero que le toca a esta obra porque no pudimos participar porque estábamos trabajando ayer ok ok en el transcurso le vamos a dar respuesta a eso si no Pedro esto yo lo voy a tener y le puedo sacar copia y entregarte esto esto no es problema esto es público en ese sorteo que bueno que la población sepa ahí participa el comité de compra y contrataciones municipales que está presidido por el alcalde y está también Daniela Flores gerente administrativa la arquitecta Marianela Laura Maggi directora de planificación la licenciada Josauris Payano encargada de la OAIM y la licenciada Anacelia Sánchez Cabrera que es el departamento jurídico eso se hace con un notario público se hace público todos los ingenieros arquitectos agrimensores se inscriben y estuvo presente el el ingeniero Francisco Martes secretario de educación y eventos del CODIA y también estuvo presente el ingeniero Ercilio Blanco presidente del CODIA regional para dar testimonio de todo lo que estaba pasando ahí a nuestra amiga Angelina de de Sánchez Duarte aquí aparece Angelina atención Angelina construcción de centro comunal en Sánchez Duarte es decir Angelina que para este año se tiene que construir ese centro comunal en Sánchez Duarte aquí hay un monto aprobado de 647 mil 982 pesos todo para hacer este año 2018 ahí está Angelina fue aprobado está dentro del presupuesto y debe de ejecutarse tenemos por ahí a los ingenieros encargados de cada una de estas obras pero por asunto de que estamos en tiempo de televisión un poco difícil también otorgar otra llamada tenemos vamos a escucharla buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días a este equipo de hombres ilustre orgullo de los restanos gracias muchísimas gracias estamos aquí llamando desde Turín Fernández estamos en apoyo total de la huelga lo que está comprendido por Sánchez Libertad Turín Fernández la Sánchez Olimpia todos estamos aquí luchando por la huelga estamos apoyando totalmente porque aquí vivimos un trauma aquí vivimos un vástago de lobo que eso parece parecemos cerdos en vez de expresión lo que parecemos cerdos y eso es muy llamado al ayuntamiento y a las autoridades que vengan por nosotros gracias que ellos se conden a nosotros tenemos mucha sobra de la autoridad y si no es a través de ese método de lucha no tenemos y otra cosa hace llamar a la policía aprovechar que estamos en una pequeña estructura que los hombres de trabajo son los que se están molestando los policiales están haciendo lo que ellos quieren y nosotros no podemos trabajar entonces parando gente y no importa que vayan para el trabajo como que vayan para el trabajo retendiendo lo construimos todo por Dios una gente que trabaja en una empresa que se respeta lo primero que le buscan es un papel de buena conducta o sea con muchos de esos esos mismos policías que andan perturbando a los hombres de trabajo que tomen conciencia que los delincuentes de la tarde pero los hombres pedidos de trabajo no dejen trabajar es casi imposible que uno pueda trabajar de trabajo la policía vive la más fatiga no Dios mío bueno eso esperamos que la policía haga preserve el orden el orden público y que a la vez tenga la inteligencia de preservar al hombre de trabajo y que atienda bien aquellos que se han puesto de frente o contra la ley tenemos una cantidad de información a través del whatsapp que quiero darle paso para saludar a los amables televidentes que siguen en sintonía yuli del sector santa ana que está en sintonía con nosotros nos manda también una postal que la gracia y la presencia de Dios nunca falten en tu vida igual para usted lindo día tenemos otra llamada si hay otra llamada vamos a escucharla vamos a darle paso muy buenos días buenos días de apoyo también para Raquel donde gracias te encuentre así es quiero saber si mi comunidad está ahí en ese estado ya que nosotros también aquí hemos beneficiado con una obra por favor gracias danos el sector San Vicente vamos a leer algunos vamos a leer los sectores Francis tengo otras vamos a darle paso a este Hipólito Almonte de Ugamba buenos días para usted el sector de Ugamba respaldará el llamado a huelga para los días 12-13 por las promesas del gobierno de construir nuestro puente y el ayuntamiento encementado de nuestros callejones basta ya de promesas lo que tu decías del puente eso es donde Ugamba si de Ugamba muy buenos días buenos días no se fue se fue bueno continúa bueno el asunto es que voy a mencionar los sectores que fueron incluidos en este sorteo que hubo ayer el sector Olimpia el aguacate los rielitos Salvador Ten y Ten San Miguel Jesús Nazareno Villaverde Espínola La Guasma Los Jardines Toribio Piantini Gregorio Luperón Villanueva Las Colinas Villa Hortensia Sector Guzmán estoy leyendo solamente los sectores por el tiempo ¿verdad? Urbanización Primaveral Vista Linda Atillo La Alta Gracia Santa Lucía Mirabel Gregorio Luperón Grullón Ercilia Pepín Los Rieles Mamá Tingó San Martín Centro Palacio de Justicia Los Espínola Caperuza Caperuza Vijao El Tejar La Javiela El Capacito Club Juan Pablo Duarte Comunidad de La Joya Los Maestros Caperuza 1 Villa Olímpica Segunda Fase Calle Castillo Club Urbanización Abreu Atillo Centro En Sánchez Duarte Los Arroyos La Malena Toribio Camilo San Vicente Santa Ana Los Ciruelillos Atabalero Caonabo 2 Ciudad Villa Real Manhattan El Sigual Ahí un agueducto Un tanque Para agua Villa Linda La Joya Vista Linda Los Chiripos Hermanas Mirabal El Capacito Loma de Joya La Lila de los Bejucos Andújar Y El Silencio Avenida Libertad Centro de Ciudad Ugamba Y Pueblo Nuevo Tiene reconstrucción De Badenes Reconstrucciones De Badenes Ciudad Pueblo Nuevo San Martín Caperuza En fin Estos son Los sectores Involucrados En este sorteo Diste la lista De lo que son sorteos Pero hay que hacerle La aclaración Que donde no se ven Los valores Al final Es porque no fueron Entregadas En esta etapa Y tú has dicho Que viene otro Otra etapa En este año Tienen todos valores Francis No Todos tienen valores Este año Me refiero a ahí Ah este Ese es el desembolso Ese es el año que entra Es que hay dos años Permíteme Hay dos años Mira Para monto ejecutarse En el 18 Y para ejecutarse En el 19 Ah bueno Pues vamos a ver Buenos días Buenos días Sí Sí buenos días Buenos días ¿Quién nos habla? Le hablamos de Joboban Joboban Ok ¿Cómo está Joboban? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Eh? ¿Cómo está Joboban? ¿Me escuchan? Sí, sí Estamos bien Gracias a Dios Es para Es para Llevarle un caso Que nosotros tenemos aquí Joboban de Villarriba Es con un problema De la curva Donde Aquí pasan accidentes Diarios Cuando llueve Entonces ya nosotros Hemos tocado Las autoridades Hemos ido Donde el gobernador Donde todas las autoridades Que nos puedan ayudar Con esto Y parece que se han hecho De oído sordo Entonces nosotros queremos A través de ustedes Para que nos corran la voz Para ver Que nosotros podemos hacer Y en que ustedes Nos podemos ayudar Con este caso Muchísimas gracias Mira Francis Muchas gracias Mira Francis Esa curva de Joboban Después que tú Pasas del abanico Sí Que va hacia Anagua Esa curva de Joboban Es sumamente peligrosa Constantemente están Sucediendo accidentes Y no hay una sola Una sola señal Ese es el peligro Que él denuncia No hay una sola señal De como avisarle Al transeúnte Bueno, obras públicas Sobre el peligro Y tránsito Sobre todo el intran Que debe de poner la atención Para que pueda haber Una seguridad Ya sea de baranda De 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 los De los extremos Porque muchas de estas vías No están tomando en cuenta El perate Hacia donde El vehículo No No se desplace Y la verdad Que eso es parte De la De la calidad de vida Del ciudadano Y de la Y de la reducción Puntos de peligro Que son Identificados En todo el trayecto Deben de Señalarse Bien Que el conductor Pueda ver Antes de Sí Bueno Vamos a una pausa Y regresamos en breve Para Saludar a los amables Televidentes Del whatsapp Este verano Continúa la diversión Desde el 25 de junio Al 3 de agosto Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Donde sus chiquitos Conocerán las diferentes Culturas Comidas Y bailes De los cinco continentes Además Piscina Ballet Gimnasia rítmica Cocina divertida Charlas educativas Educación física Y mucho más Trae a tus niños A un lugar seguro Y cómodo En el segundo nivel De Palmares Mall Transporte disponible Desde Salcedo Tenares Y local Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Para más información 829-669-3001 La parroquia San Martín de Porres Te invita al coctel Conferencia Eucaristía Fuente de sanación Para comprar El equipo de sonido De la parroquia Disertante Padre Rigoberto Zamora La participación especial Del ministerio María Reina De la Paz Este viernes 15 de junio A las 7 de la noche En la parroquia San Martín de Porres Cooperación 200 pesos Por personas Te invita Telenor En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mi proyecto Lo cumplió A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo enfrente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso A hoja y gana En Vega Real Tu libreta de aportaciones Te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real En sus 35 años Te da la oportunidad De montarte En carro Motor O tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos Que ahorres En tu cuenta de aportaciones De la cooperativa Vega Real Recibes un boleto Con el que participas En la rifa De 23 motores Un carro Y un apartamento También puedes hacer Tus ahorros En la reunión De tu distrito cooperativo Mientras más ahorres Más oportunidades Tienes de ganar A hoja y gana En Vega Real A hoja y gana En la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican Gracias por continuar con nosotros En de mañana Señores Si para Ventura Grullón Para el Ventura Grullón Que hicieron algunas llamadas Hay presupuestado aquí Con su nuevo trabajo De 600 mil pesos De encementado De 1800 metros En hormigón armado Y también a la persona Que llamó de la Guasuma Hay 500 metros De calle aprobado también Bueno Elisabeth de los Rieles Saludarte también A través del WhatsApp Nos saluda Y nos dice Buenos días Lamentablemente Que este pueblo En pleno siglo XXI Todavía se estén haciendo huelgas Pero porque Pedir calles y otras obras Si vuelven a dañarla Cuando encienden neumáticos No sería lo justo Bueno Elisabeth Te ha puesto El tema Gracias Rafael de Guisa Esos tipos son de Santa Lucía Por Mata Larga Esos ladrones Se llaman Sergio Y Jan Tindo Antoniel Y unos cuantos más Andan atracando Por todos lados Esos son No No Correcto Oye pero ahí está La denuncia completa Buenos días Francis y Julio Que van a hacer Con la calle De los Rielitos La de Liceo Que pertenece Al mismo Eso La pena Y vergüenza Da pena y vergüenza Autoridades Donde están Los Rielitos Tienen construcciones De aceras Y contene Construcciones De Edward de Jobo Bonito Buenos días A esos dos comunicadores De nuestra televisión matutina Yo voy a decirle algo Que me tiene indignado Como Raúl Monegro Y el Falpo Quieren engañar A nuestro pueblo Macorizano Diciendo que la lucha Es para el pueblo No además De los intereses Y de las demandas La lucha Le conviene Más al Falpo Le conviene Más Porque según Un importante Regidor Del ayuntamiento De San Francisco De Macoriz Raúl Monegro Y Joel Martínez Junto Con el Falpo Están cobrando En el ayuntamiento Una botella Que le está dando El alcalde Dijo un regidor Detrás de Cámara Como Bueno Siempre duro Siempre duro Francisco Esa huelga Está Bien Estos ladrones Se le arregla Un poco Porque el pueblo No los aguanta Más En los públicos Que no están robando Como se pongan A trabajar Y que dejen De estar prometiendo Y que cumplan Más Ladrones Y no soy De ningún partido Dice Francisco El terminal 1490 Que nos dice Iguiza ¿Pacuando? Pulvio Iguiza ¿Pacuando? El 5119 Hola Buenos días Apoyo total La protesta Por el olvido De las autoridades Competentes Nuestras calles Están Deterioradas Son tantos problemas Que tenemos En nuestro Glorioso San Francisco Samuel 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 de Vistel Valle Bien El 281 Manda un video Así estamos Hoy Ese video Nos envía Eso fue en el día de ayer Entiendo Porque vimos esas imágenes Gracias Así estamos Hoy El 281 Perdón Seguimos Seguimos rodando Hacia arriba El 9959 Dice Buenos días Francis Pulvio Quiero que los residentes De la urbanización El laurel Queremos saber Si estamos dentro De las obras Que van a construir Del laurel Se han olvidado De nosotros Dice Aquí no veo Del laurel Maribel Buenos días En las colinas El sector Las colinas Del nordeste Salida Atenares Estamos participando En el concurso Y nos avisaron Si nos asignaron Un ingeniero Gracias Si Si Que ingeniero Le avisaron Está incluido Está incluido Ah bueno El ingeniero No se sabe No Con una obra De 400 mil pesos Bien Ya sabe El número Que termina 5457 Nos envía Un video Que veremos Más adelante Gracias Olga De sector San Antonio Buenos días Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que Tendrá la luz De la vida Juan 812 Buenos días Dios te bendigo Igual para usted El 7546 Cuando funcionarios Funcionen Infuncionales E indolentes Como Manuel Trinidad Hablan de que Este tipo De movimiento O elgario Es cíclico Podemos entender Que Podemos entender Y medir Partiendo Desde lo que Él dice Que este es El sentir Y pensar De la gran mayoría De los funcionarios De este gobierno Ellos siempre Tienen una Antitud De burla Constante Frente a este pueblo Que aparte De que no Cumplen También tienen La desfachatez De burlarse En nuestras caras Por este Por eso Este país Está de patas Para arriba Por gente Como esta Pero espero Que algún día Podamos aprender Como pueblo Y podamos olvidarnos De ellos A la hora De las elecciones Y que sean todos Enterrados Políticamente Bueno Eso fue un mensaje Duro A nuestro amigo Emanuel En 7546 Nos envía Bueno Es la misma El mensaje Puro Y caído El pueblo nuevo Buenos días Yo tengo una pregunta Y entre las Exigencias Que hizo El movimiento Que organiza La huelga Hay un Hay por lo menos Una demanda Para el alcalde Está bueno Pulvio Lo que sigue No tenemos todavía La lista De las cosas Pero Al parecer No tiene Demanda Para el alcalde Parece que está cumpliendo Y ayer se hizo Ese sorteo Ellos demandaron Arreglo de calle En los barrios Bueno Aquí buenos días La paz de Cristo Para todos Seguimos De Juan De New York Buenos días Saludos para usted Igual para usted Buenos días Que Dios bendiga Tu día Despeje tu camino Y prospere Toda obra De tus manos Que bien Gracias a usted También Esos deseos El terminar 5285 Buenos días Para saber si hay Alguna obra Ahí para el madrigal Madrigal Sí Hay una obra Cumpla con su rol Que usted vino hoy Como mentor De la alcaldía Relacionador público Francis Feliz Empírico Eso es Honorífico Buenos días Cuáles obras Tiene para espínola Te estamos tirando Sí Sí También hay para espínola Hay una obra para espínola Otra para madrigal Seguimos entonces Yolanda Gómez Nos manda un Un Video Las bendiciones Vienen muchas Forman las Bonitas En forma de amigos Buenos días Igual para usted Aquí seguimos Jan Paredes Ya eso fue leído Repetida la información Me saltaste Francis Son dos informaciones Diferentes Bueno Pero no parecen Diferentes Ya bien Ya apareció Ok Fue que ya apareció Bien Hansel Pereira Los Rieles Eso es verdad Están cobrando Por eso el pueblo Está atrasado Por eso que la huelga Solo dejan de deterioro Y hambre al que Busca el pan Día a día Nuestro municipio Está decreciendo Porque está Aportando poco Al PIB Debido a que La empresa No quieren venir No quieren invertir Aquí Por la huelga Y la delincuencia Bueno Eso es un análisis Profundo Y Virginia De urbanización Castellana Buenos días Y la castellana Para cuando Fulvio Tú vas a tener Que dar muchas Explicaciones José Antonio Sánchez Gregorio Luperón Buen día Bendiciones para ustedes Fulvio Que diga las obras Del sector Gregorio Luperón Segunda etapa Bueno Gracias a todos Los amables Televidentes Que han estado En constante Comunicación Con nosotros Seguir Dándole seguimiento A este orden Del día Que es el paro De labores Por 48 horas Planteado por el Falpo En demanda De reivindicaciones Para este pueblo Las comunidades De las Guaranas Y hermanas Virabal Buenos días Muy buenos días Vamos a darle paso A este contacto Buenos días Si está ahí Buenos días Parece que se fue Bueno Llámenos nuevamente Que nos llame Nuevamente Entonces Bien Por hoy De mañana Ya nosotros Concluimos Pero Telenor Sigue presentando Todas las incidencias De este paro En vivo Así que no se lo pierdan Manténgase en comunicación Constante Mañana Regresamos con ustedes En de mañana Muchísimas gracias En nombre de todo el equipo En nombre de todos nosotros También Mantenerse en comunicación Con TNT Telenor Sigue presentando ¡Gracias!